Era si una vez en Hollywood es la novena película en la carrera del legendario director de Pulp Fiction, la película está cargada de la sátira, el humor negro y la violencia que tanto caracterizan a sus películas. Ubicada a finales de los años 60, Era si una vez en Hollywood nos cuenta la historia de cómo el mundo del entretenimiento comienza a evolucionar y el actor Rick Dalton, que es una vieja figura del cine, trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a su doble de acción, ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos, debido a que les cuesta trabajo adaptarse a los medios y nuevas políticas de Hollywood. Al mismo tiempo, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate, que fue realmente una víctima de la familia Manson en la matanza de 1969. Protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, aquí te contamos 10 cosas que no sabías de él hace una vez en Hollywood. Margot Robbie se hizo amiga de la hermana de Sharon Tate, Debra Tate, para conocer de una forma más personal al personaje que interpretaría. Debra Tate le prestó a la actriz varias piezas de joyería que usó su hermana y Margot las usó para interpretar a su personaje en esta película. El actor Kurt Russell, además de interpretar a Randy Lloyd, es el narrador de toda la película. Una de las películas ficticias que protagonizó Rick Dalton se menciona que fue dirigida por Antonio Margaretti, que fue el alias que usó el personaje Donnie Donowitz para hacerse pasar por italiano ante Hans Landa en Inglourious Basterds. Antonio Margaretti. ¿Ahora? Margaretti. Tarantino quería convertir Los Ángeles de 2018, año en que fue firmada la película, a Los Ángeles de 1969, sin imágenes generadas por computadora. Para tal ambientación se requirieron meses de colaboración con planificadores de la ciudad, dueños de negocios, decoradores de escenarios y equipos de construcción. Quentin Tarantino tardó cinco años en completar este guión y ha dicho que es su trabajo más personal. Dicha historia fue extendida por Tarantino para ser lanzado en formato de novela. El título de la película es un homenaje a dos grandes obras de Sergio León, quien ha sido uno de los directores más influyentes en la carrera de Tarantino. Estas dos películas son Once Upon a Time in the West, de 1968, y Once Upon a Time in America, de 1984. Quentin Tarantino creó una historia distópica al igual que hizo con Inglourious Basterds. El mayor evento que fue cambiado fue que Sharon Tate no fue asesinada por los miembros de la familia Manson. Dicho final permaneció en secreto para los actores hasta casi dar por terminada la filmación de la película. Quentin Tarantino y todos en la producción quedaron fascinados con la química para actuar entre DiCaprio y Brad Pitt. Tarantino los describió como la pareja de actores más excitante de ver juntos desde las películas que hicieron Robert Redford y Paul Newman. Casi todos los hippies que viven en la finca son personajes reales que participaron en los brutales asesinatos ideados por Charles Manson. El único inventado es el de Pussycat, la hippie que lleva a Brad Pitt al campamento. Eso sí, el personaje guarda mucho parecido con el personaje real de Kitty Cat, que fue la pieza clave para atrapar a Charles Manson, pues durante un interrogatorio alardeó de haber asesinado a la actriz Sharon Tate. Al final de la película hay una escena extra que muy poca gente ha visto. En ella se ve una especie de anuncio de televisión ficticio protagonizado por Rick Dalton, en el que se anuncia la marca de tabaco Red Apple. Dicha marca es una marca de tabaco inventada por Tarantino y que aparece en su universo cinematográfico. Tres artista Martín